3 es divisor de 57, como nos están preguntando si 3 es divisor de algún número, tenemos que sumar las cifras de ese número, esto siempre con el 3. 5 más 7 sería 12, ahora 3 es divisor de 12, a ver, veamos acá, ponemos el 12 y lo dividimos entre ese 3. Ahora nos preguntamos, ¿3 multiplicado por algún número te saldrá 12? La respuesta es que sí, ¿verdad? 3 por 4 sale exacto 12. ¿Y cómo sale exacto? Entonces acá la respuesta es que sí, 3 sí es divisor de 57. Acá la misma técnica, ahora se suma 5 más 9 que sería 14. Ahora, ¿podemos dividir igualito o de frente, más rápido, a ver, 3 multiplicado por algún número entero te saldrá 14? Hay, ¿verdad? Entonces acá la respuesta es que no. 3 no es divisor de 59. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovecha. 4%атив en la primera podría ser, como se me dice mi situación. Ya no venHO, pues, digo, a ver. Primero es el punto número 2. 5% fruto. 6. 10.